Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Remix1 y estamos pintando un mural para la CFE aquí en Playa del Carmen. Yo me baso muchísimo en los que se benefician de las energías limpias, las energías verdes que la CFE en este momento está impulsando. Como, por ejemplo, los animales de aquí, de Quintana Roo. Es un lugar que obviamente hay muchas tortugas en los arrecifes y, de hecho, en esta tortuga hay varias flores que están creciendo de su caparazón, que viene siendo la metáfora de todo lo bueno que sale a partir del uso de las energías verdes. Y, por supuesto, también meto a la pieza clave en este momento, que son las personas, los humanos mexicanos, están representadas por unas chicas con indimentarias mayas. Una vez más, haciendo hincapié del lugar en el que estamos, que es toda esta zona de Quintana Roo, donde la cultura maya es donde floreció.